¿Qué más? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Dios los bendiga. Mi Ave María. Hoy estoy con, vean esta hermosura. ¿Vean esta hermosura de qué color? Hace rato no teníamos un color, no. Se llama Andú. Un saludito para don Felipe Ovarón. Muchas gracias por la confianza, hombre. En las redes sociales me preguntan, me hicieron una pregunta, oye, ¿de dónde provienen tus cachorros? ¿Sí? Provienen de la comunidad, provienen de la familia, de las familias que tienen esta raza y que quieren conservar la raza, ¿sí? Siempre teniendo buenas prácticas reproductivas, ¿sí? Agradezco en todo corazón a todas las familias que han confiado, que tienen un cachorro del club, que han tenido un buen proceso, que han confiado en todo, todo el asesoramiento que se les ha dado. ¿Listo? Muchas gracias por la confianza. Y por acá tengo a Andú. Andú se va a ir para la ciudad de Bogotá. Él ya está preparado, ya está preparado para ser enviado. Ya está bien hidratado, ya está bien alimentado, ya está bien desensibilizado a los espíbulos. Y incluso el microchip, ya tiene instalado el microchip. Él me lo pasa a suerte. Eso, un saludito para vos, es uno de los colaboradores. Bien, ya está registrado con microchip. Saben que todos nuestros cachorros salen con microchip. ¿Esto es para qué? Primero, es una buena práctica reproductiva, control poblacional y llevar una base de datos de todos nuestros asesoramientos. Entonces, Dios los bendiga. Muchas gracias por todo y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.